Hola futuros marqueteros, hoy hablaremos de un tema de gran relevancia antes de hacer cualquier estrategia de marketing, ya que debemos conocer siempre a quien nos dirigimos y como se comporta para poder ofrecerle un producto o servicio determinado. ¿Ya sabes a qué me refiero? ¡Pues claro! Hoy hablaremos del comportamiento del consumidor y cómo influyen los diversos factores que se presentan en la toma de decisiones. El comportamiento del consumidor se define como las actividades del individuo orientadas a la adquisición y uso de bienes y servicios, incluyendo los procesos de decisiones que preceden y determinen esas actividades. Y dentro de estas actividades participan cuatro factores. Y antes de explicarte los cuatro factores, es importante que tú sepas que cuando tú tomas una decisión que parece que es fácil, en verdad hay muchas cosas que están influyendo y esas son las que te voy a contar a continuación. Tenemos factores culturales, factores sociales, factores internos y factores psicológicos que están dentro de los factores. Dentro de estos factores culturales, que serían los primeros, influyen las decisiones de compra en esta parte que son la cultura, la subcultura, pero no la contracultura. La contracultura es parte también de la cultura, pero no vamos a hablarla dentro de la decisión de compra. La cultura es un conjunto de valores, normas y creencias, costumbres, que forman el comportamiento de la persona que va aprendiéndola a través del tiempo por medio de la sociedad y a través de las familias y las instituciones. Dentro de la cultura hablamos de la subcultura, que se refiere a personas que respetan la misma cultura, pero tienen sus propias ideas. En esta subcultura podemos apreciar algunas tendencias de compra del consumidor como son el cuidado de la piel, la estética corporal, el culto al cuerpo, el cambio de valores, la ecología y un montón de ideas que tú vas a respetar, te vas a aferrar a esas ideas, pero no vas a desligarte de la cultura madre. Las marcas tienen una gran oportunidad de enfocarse en las personas dentro de la subcultura porque cada una tiene un enfoque particular. Los factores sociales, que vendrían a ser los siguientes factores, incluyen los grupos de referencia que son aquellos a los que deseamos pertenecer, como los grupos de deporte, el arte y la parte profesional. Y los grupos de pertenencia, que son los colectivos a los que pertenecemos, como son la familia, son los amigos, entre otros, que dentro de los que tenemos un cierto reconocimiento que se llama estatus. El tercer grupo son los factores internos, que involucran los factores personales y psicológicos. En los factores personales se habla del estilo de vida, que es el modo de vida de los individuos, definida según sus actividades, intereses y opiniones. Dentro del estudio de Arellano Marketing, él explica que existen seis estilos de vida que tú podrás investigarlo dentro de las redes sociales, en los libros, pero yo voy a hacer una pequeña síntesis de cada uno de ellos. El primer estilo de vida que él habla son los sofisticados, que son segmentos mixtos, con un nivel de ingresos más alto que el promedio. Son muy modernos, educados, liberales, como cositas, y valoran mucho la imagen personal. Hablamos también de los progresistas, que son hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar, aunque están en todos los niveles socioeconómicos. En su mayoría son obreros y empresarios emprendedores, que pueden ser formales o informales. También hablamos, como tercer punto, las modernas, que son mujeres que trabajan o estudian y buscan su satisfacción y su realización personal. Pueden ser madres, pueden ser maquilladoras, pueden ser personas que sobre todo buscan un reconocimiento de la sociedad. Hablamos también de los formales y adaptados, que son hombres, trabajadores y orientados a la familia, que valoran mucho su estatus social. Admiran a los sofisticados, aunque son mucho más tradicionales que estos. Las conservadoras, mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional, las típicas mamá gallina, siempre persiguen el bienestar de los hijos, la familia, y son responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar. Y por último, de este grupo de Arellano Marketing, hablamos de los austeros, que tienen bajos recursos económicos y que se resignan a su suerte, no a los cachuelos que le pueden llegar. Ahora hablaremos de los factores psicológicos, que son el conjunto de rasgos que configuran la forma de comportarse de las personas. En ellas podemos hablar de la motivación, la motivación que debería ser aquellas necesidades insatisfechas que motivan el consumo a que algo se satisfaga. En este caso, las marcas o productos o servicios pueden satisfacer estas necesidades, las motivan a comprar algo. Y otro punto importante es la percepción que se tenga de las marcas y acá juega muy, muy bien los mensajes que se pueda dar dentro de las marcas. El mensaje va a hacer que tome una decisión importante de las personas. Ahora que ya sabes un poco más del comportamiento del consumidor, ¿sabes qué más te faltaría aprender? Pues definitivamente mucho más, porque uno no deja de aprender de los consumidores y sus gustos. Así que futuros marqueteros, aprendan mucho más de esta fascinante carrera y conquisten las mentes de los consumidores. ¡Nos vemos! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hay que hacer una estrategia de marketing? ¡Claro! ¡Ahí nos vemos! ¡Chau!